Yo iba sola por la calle, cuando vino de pronto el apagón Vale más, ay que yo me callé, la aventura que allí me sucedió Me tomaron por el taller, me llevaron al fondo de un saguán Y en aquella oscura calle, ay, qué me sucedió con el apagón Qué cosas suceden, qué cosas suceden con el apagón Con el apagón, qué cosas suceden, ay, qué cosas suceden con el apagón Me quedé muy quietecita, en aquella terrible oscuridad Y una mano ligerita, me palpó con confianza y libertad Si el peligro estaba arriba, aquí abajo la cosa andaba peor Fue tan fuerte la ofensiva, ay, qué me sucedió con el apagón Qué cosas suceden, qué cosas suceden con el apagón Con el apagón Qué cosas suceden, qué cosas suceden con el apagón Y sin ver al enemigo, en aquella terrible oscuridad Me quitaron el abrigo, el sombrero y qué barbaridad Yo pensaba en el castigo, que aquel preso enseguida le iba a dar Cuando encendieron las luces, ay, era mi papá Con el apagón, qué cosas suceden, qué cosas suceden con el apagón